Después de diez años, es hora de que nuestros caminos queden entrelazados para siempre y que juntos dejemos un legado. Lucía Gamero, ¿te quieres casar? Sebastián, ¿van a invitar a ese hombre a su boda? Por favor, entiende que lo que pasó es un milagro. Ser soltero hoy está chingón. ¿Y tú cómo estás, güey? Nunca me había sentido así. ¿Qué voy a hacer? Lo único que tienes que entender es que estás soltero y eso significa menos llorar. Y más coger. ¿Me abrieron un perfil de Tinder? Sí, güey. Si Lucía está uno en tu peli, tu vida tiene que seguir. Sí, me gustaría ver qué haces tú en mi situación. ¡Venga! Tienes que salir, Sebas. Y olvidarte de Lucía. Lo único importante, no hables de tu ex. De preferencia, no elijas mujeres solas. Esas tienen demasiada seguridad. Tú mantén sin mostrar debilidad. Hace contacto visual. Nos gusta que nos domine. Aprovechen los tríos. Usa Condor, güey. No digas nada. ¿Qué tal que nos pase lo mismo que Sebastián y Lucía? Gente como nosotros, no se le apaga la flama. No mames. Eh, güey, yo no quería lastimarlo así. Me siento fatal. ¿Pero entonces seguían juntos, Bob? Solo ojalá no vaya a ser alguna tontería. Es tu culpa, ¿verdad, cabrón? Claro que es una pinche culpa. Cuando yo la veo, yo me desespero. Comienzan los celos. Mi primera dama. La necesito en mi cama. Cuando yo la veo, yo me desespero. Lo siento que muero. Me tengo lista la pijama. Mi corazón la reclama. Hola, Sebastián. Déjame explicarte, ¿sí? ¿Sebas? ¿Sebas? Neta. ¿Sebas? No mames. Mi corazón la reclama. Ay. No. 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 No.